La rana valiente La rana valiente Una, dos, tres, cuatro Hoy presentamos altercado en el festival Hola, buenas noches, San Te ves muy bien Te aplaudiremos No os preocupéis por mí Esta noche voy a conseguir el corazón de la señorita Yoshiko Y le declararé mi amor Y ella dirá que sí Lo hace muy bien ¡Qué ritmazo! Soy parte del festival y el festival es parte de mí Señorita Yoshiko, voy a demostrar lo que soy capaz de hacer Eso me dolió mucho Te saldrá un chichón No necesito un palo Mis manos entrenadas en karate lo harán mejor Tendrás que pagarme todo esto Ya no tengo mercancía para trabajar, tonto Lo siento, venga al restaurante Takara esta noche Deberías estar avergonzado, arruinaste el festival Pero señorita Pobre San, todo le sale mal Dios mío, lo siento mucho Así que estabas aquí llorando Te estuvimos buscando por todos lados San, ya no llores Ánimo, solo fue un tambor Mejor cállate, no estoy llorando por haber roto el tambor Yo quería impresionar a la señorita Yoshiko Para que fuera más fácil declararle mi amor Pero todo se ha arruinado Ahora lo entiendo Sí, ya sabemos por qué estás llorando Todo se acabó, no puedo volver a mirarla Sam, por favor, no estés tan triste Mira, tengo una gran idea para lograr que le gustes a la señorita Yoshiko ¿Qué? Vamos, dímela, ¿cuál es el plan? Bueno, cosas físicas Grandioso ¿Qué? ¿Y crees que eso funcionará? Es cosa fácil, pero si da resultado Quiero comer en el restaurante Takara sin pagar ¿Trato hecho? Desde luego, trato hecho Esta noche será la noche en que conseguiré su amor Estoy listo para empezar Muy bien, así se habla Ahora deja el resto en nuestras manos Bueno, Raponchi, ¿por dónde empezamos? Tiene que ser algo espectacular Todos se quedarán mirando asustados Busquemos a alguien detestable para que la moleste Y entonces Sam la salvará ¿Qué ves, eh? No, muy feo ¡Ay, esa es una buena cara! ¿Ah? Es perfecto, se parece a Frankenstein ¿Qué estás diciendo, enano? Nadie sería peor ¡Horroroso! No, vuelvas a repetir eso Soy un hombre muy sensible ¡Larga! ¡Ay! Esta es una de las caras más horribles que he visto Sí, tienes razón Él sería un gángster muy convincente Parece muy real Sí Sí, soy un gángster Díganme, ¿cómo es que lo supieron? ¡Un gángster! ¡Adiós! Señorita Yoshiko Caminar con ustedes es un verdadero placer Hiroshi, ya no hay nada que ver más adelante Mejor regresemos al festival Bueno, fue una idea de Raponchi ¿Qué? ¡Qué hermoso es tomar un paseo a la luz de la luna! Mi Raponchi, eres tan romántico Sí, es todo un poeta ¿Qué queréis? Señorita, tiene una cara muy, muy linda ¿Por qué no venís con nosotros? Sí, venga con nosotros Hiroshi Sí San, ¿dónde estás? ¡Alto ahí, tontos! No, eso no suena demasiado grosero ¡Larga! Con que molestando a una joven inocente que disfruta de un festival de otoño Esos modales no pueden ser perdonados Ya, Luna Creo que lo estoy haciendo muy bien Señora Luna, observe esta noche cómo la señorita Yoshiko va a caer de rodillas por mí Creo que ya se les hizo tarde Estoy seguro de que este es el sitio ¿Dónde está el tipo, eh? Eso no lo sé ¡Ese tonto de San! ¡Ah, sí, no! ¿Qué ocurre? ¡A fin, ahí viene! ¡Sálvame! Cuidado, está peleando en serio No, 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 no ¿Os encontráis bien? Ah, no es San ¿Quién es? Muchas gracias por salvarnos, gracias De nada Pero si ustedes... ¡Señor Naguka! Yoshiko no la había visto en muchos años Desde la universidad Me da mucho gusto verlo Sí, a mí también Son viejos amigos Esto no me está gustando nada ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Demasiado tarde Lo siento, fui al sitio equivocado ¿Dónde está la señorita Yoshiko? Ahí Señorita Yoshiko Yo, 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 yo Quería, eh, que quería decirle Decirle ¡Ay, no puede ser! Se ha llevado a la señorita Yoshiko ¡Rayos! Me pongo furioso Con solo pensar que ese muchacho Se llevó a la señorita Yoshiko ¡No, no! No vayas a hacer una tontería Además, ella no es la única mujer Raponchi, ¿entiendes cómo me siento ahora? Muchas gracias Tómate un vaso de vino conmigo ¡No, gracias! Ese tipo es solo un viejo amigo de la escuela No creo que deberías preocuparte demasiado por eso ¡Hiroshi tiene razón! ¡Solo es eso! ¡Ánimo! ¡Ya sé! Iré a ver qué están haciendo Bien, me pisaste un pie Dime qué vas a hacer al respecto He estado disculpando por largo rato ¿Eh? Largo de aquí Váyanse, esto no es un show ¡Fuera! ¡Caminen! ¿Eh? ¿Qué es esto? Con permiso Con permiso ¿Qué buscas? Yo venía porque quería, eh Ah, peléate con alguien de tu tamaño Todos venimos a divertirnos en el festival No arruines nuestra diversión ¿Qué tenemos aquí? ¡Una preciosa damita! ¡Detente! ¡Ah! ¡Ah! O te arrepentirás, gordito ¿Sabes qué soy yo? Soy del clan de la serpiente ¿Un gusano? No es un gusano Es una serpiente Es nuestro emblema Cuando veo gusanos ¡Me pongo frenético! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Señor Naguka, ¿qué le pasó? Oiga, jefe Mejor vámonos de aquí Esto es muy impresionante ¿Qué dices? Que, que, quiero decir Que podría pescar un resfriado La noche es muy fría ¡No me molestes! ¿Qué estás esperando? Todavía quieres hacernos pasar Un mal rato, ¿verdad? Ah, pero yo... Ni hada de peros ni yo ¿Quién necesita a las mujeres? ¿Quién necesita a la señorita Yoshiko? Oye, Sam, ven acá, deprisa No es hora de estar borracho La señorita Yoshiko está en problemas No quiero saber nada de ese plan No es hora de estar curando tu orgullo ¡Hay unos gángsters de verdad! ¡Sí! ¿Unos gángsters verdaderos se atraparon a la señorita Yoshiko? La hora, verán ¡Qué vergüenza! ¡Está muy borracho! No nos servirá de nada ¡Vamos, reanímate! ¡Es tu última oportunidad para impresionarla! Tienes razón No perdamos tiempo Señorita Yoshiko, Sam irá a salvarla ¡Así se habla! ¡Fuera de mi camino! ¡A un lado! ¡Fuera de mi camino! ¿Qué me va a hacer? Voy a darte una lección para entrometida ¡Alto ahí! ¿Qué le estás haciendo a mi Yoshiko? ¡San! No se preocupe, señorita Yoshiko No voy a permitir que estos miserables Le pongan un solo dedo encima ¡Se lo juro! ¿Miserables? Te arrepentirás, cara de pelícano Y ahora, señorita Yoshiko Observe desde ahí Si hay algún ser querido que os espera en casa ¡Hablen ahora! Porque voy a acabar con vosotros Soy cinturón negro en karate Y de un solo golpe os romperé todos los huesos del cuerpo ¡Toma esto! ¡Alto, Sam! Por favor, no quiero violencia Pero estos tipos iban a lastimarla Sin embargo, la violencia no resuelve nada ¡Entiéndeme! ¿Quiere que me quede esperando a que me golpeen? ¡Qué interesante! Es nuestra oportunidad ¡Ya me golpearon bastante! ¡Ahora es mi turno! ¡Rufianes! ¡Ya me siento mejor! ¡Venid! ¡Tratad de golpearme otra vez! ¡Nos rendemos! ¡Sí, vámonos! ¡Ah, mi héroe! Señorita Yoshiko, ni siquiera tuve que levantar un dedo ¡San, no! ¡San, no! ¿Oh, Sam? ¿Me hablaba señorita Yoshiko? Mi campeón ¡Él es un campeón! ¡Es todo un héroe! ¡Es maravilloso! ¡Hay que darle una medalla! ¡Ay, qué fuerte! ¡San, vuelve en ti! ¡Eres increíble! ¿Qué pasa de aquí? ¡Ay, te quiero, te quiero! ¡Te quiero tanto! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, señorita Yoshiko! ¡Ayúdeme! ¡Ay, todo salió mal! ¡No todo! ¡La tiene a ella! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Señorita Yoshiko! ¡Señorita Yoshiko! ¡Ay, no, no! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Segunda parte. Por la boca muere el pez. ¡Ah, fuegos artificiales! ¡Me encantan los fuegos artificiales! Me gustan los festivales. Son tan emocionantes. Venid, aproximados. Dadle al blanco y ganad un premio. ¿Qué será eso? Si confía en su puntería, acérquese a disparar. Dispárenle a estos muñecos de peluche. Pasen, pasen. Acérquese y mire qué bonitos. No desconfíe de su puntería. No tenga miedo. Venga y dispare. ¡Está bien, lo intentaré! ¿Vas a intentarlo, niño? Me parece bien. Señoras y señores, aquí tenemos a Steve McQueen Jr. Nunca he fallado. Un solo tiro. Mis amigos me dicen Hiroshi, el tirador invencible. ¿Cuánto cuesta el juego? Cinco tiros por cincuenta monedas. ¿Y si le doy treinta? Es imposible. Pero si derribas uno por cada tiro, te daré este avión. ¿Qué te parece? ¡Qué bonito! Aquí están los cincuenta. Bien, tendré un avión como ese. ¿Podrás hacerlo, Hiroshi? Claro, no hay ningún problema. Es cosa de niños. No, no, Hiroshi. Más a la izquierda. No, te pasaste. Hiroshi, más a la derecha. Concéntrate bien. El blanco está por allá, niño. Creo que está muy difícil. Seguro que acertaré en el siguiente tiro. Bien, le pegué al oso panda. ¿Oso panda? ¿A quién le llamas oso panda? Lo siento mucho. Quise decir al zorrillo. Eso está peor. Adiós, Goro. Hiroshi me llamó panda y zorrillo. Qué mal sentido del humor tiene. ¿No te parece? ¡Mi saco! ¿Tú crees que ya han pescado algo? No lo sé. ¿Ha habido suerte? Sí, ya llevo dos. Oh, ya veo. Son dos grandes. Y este otro es aún más grande. No lo creo. Déjame ver. Es un pez muy bonito. Hiroshi, mira. Ven, él tiene muchos peces. Es cierto. Él tiene más que cualquier otro. Pero todos son pequeños. Me parece que son novatos. Bueno, pero han sacado unos pececillos muy bonitos. ¡Guau! Tú eres el número uno. Eres el rey de la pesca. ¿Cómo lo hiciste para sacar todos estos peces, Bribón? Dímelo, anda. ¿Eh? ¡Hiroshi! Solo estoy bromeando, Kyoko. No te enojes. ¿Pesca del pez dorado? Están tan bonitos. Voy a intentarlo. Escoge el que te guste. ¿Cuál será mejor agarrar? Veamos. Tranquila. Tranquila. No asustes al pez dorado. Con suavidad. Así. ¿Puedo hacerlo sola? No, no. Así no lo hagas. Estás haciendo mucho ruido, Hiroshi. Mejor cállate. Déjala en paz. Vamos a ver qué tan buena es. Continúa, Kyoko, por favor. No te muevas. Quédate quieto. ¡Lo lograste! Tus técnicas no sirven para pescar, Kyoko. Parece que estás danzando. ¿Qué? ¿Danzando? No vuelvas a ser tan grosero, Hiroshi. No me sorprende que la red se haya roto. Se supone que la debes agarrar con suavidad, sin ser tan brusca. Está bien. Discúlpame. Solo usa tu muñeca. Todo el truco está en la muñeca. Solo muévela suavemente. Vamos. Inténtalo otra vez, pero ahora moviendo la muñeca muy suavemente. Suavemente. Muy suavemente. No lo repitas tanto. ¿Por qué no lo haces tú? Tranquila. No te enojes. Señor experto, hágalo. Señor experto, ¿cuánto nos dijo que costaba? Treinta monedas, hijo. ¿Hijo? ¿Se atreve a llamarme hijo? Oh, disculpe, señor experto. Todos los peces que coja los pone aquí y se los lleva a casa. Qué chico tan difícil. Dígame, ¿qué cosa es lo que murmura? Como te decía, pones aquí el pez y... ¿De dónde sacaste esto? Bueno. Qué tramposo. Hiroshi, me parece que estás perdiendo la cabeza. Aquí vamos. Tiene buena acción en las muñecas. Con esas muñecas creo que sería mejor regresarle su dinero. Si no, me dejará limpio. Miradme. Primero lo sumerjo lentamente para no asustar al pez. Luego me concentro completamente en las muñecas. ¿Ven? ¿Ah? 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 ¿Viste? ¿Qué sucede? ¿No lo viste? Imité los errores que tú cometiste a propósito. Te mostré lo que no se debe hacer para que aprendieras. ¿Entendiste? ¡Ay, qué excusa tan pobre! ¡Cállate, rana tonta! Cuando uno enseña a alguien, tiene primero que mostrarle lo que no se debe hacer. Luego mostrarle lo que sí se debe hacer. Y entonces comparar. No es algo tan fácil. ¿Aunque te hayas gastado todo el dinero? Después de todo, esto es por el bienestar de Kyoko. Y no me arrepiento. ¿De verdad? Hablas con mucha seguridad, Hiroshi. Te enseñaré lo que se debe hacer. Aquí está el dinero. Bien. Aquí está tu red de papel. No lo logrará. ¡Qué terco! Bien, ahora. A ver. Ay, no puedo. Es que... Ay. Si no fueras tan fanfarro, no te meterías en tantas dificultades. ¡Cállate! Oiga, señor. Oiga, señor. Quiero intentar este juego. ¿Vas a intentar esto? Te deseo suerte. ¿Con lo cual debo agarrar? Quiero a uno simpático, así como yo. Tienes razón. Mira ese. Ay, es el más simpático de todos. Y qué grande. Voy a hacerlo por ti, Goro. Ahí voy. No, así no. Hazlo suavemente. Ay, tan brusco. No. ¡Mi saco! ¡La muñeca! ¡Usa la muñeca! ¡Usa la muñeca! ¡Mi saco! Lo logré, Goro. Mi saco, qué bien alimentado está. Mi saco, eres muy hábil. Se nota que mis instrucciones fueron muy buenas. ¿Qué? Cualquiera puede hacerlo si sigue mis indicaciones. Oye, Hiroshi. Me parece que estás exagerando un poco. No un poco, sino mucho. Ellos tienen razón. Yo hice esto por mí misma. Mi saco, si me permites ahora, yo quiero intentarlo. Buena suerte, Goro. Muy bien, aquí voy. Buena suerte, Goro. Allá va, allá va. Ya lo tengo. Casi, casi. Hazlo más despacio. Más despacio, bueno. Tonto, solo mueve tu muñeca. Mueve tu muñeca. Ahí está. Tonto. Ahí está. Ahí está. Goro, más despacio, tonto. Más despacio. ¡Ay, no! ¡Ay, se me rompió el papel! Ya ves, tonto, diante tu dinero. Pero... Sí, pero se rompió después de coger todos estos peces. Mira qué lindos están y cuántos son. ¿Por qué oyes, Hiroshi? ¿Acaso tienes miedo de fracasar? ¿No nos ibas a enseñar tus técnicas, señor perfecto? Ven, enséñenos lo que sabes. ¡Quitaros de mi camino! Señor, aquí está mi dinero. Ya veréis, ya veréis. Ahora observad lo que es pescar. Te juegas la vida en esto, Hiroshi. Ahora. Tengo que coger uno que sea lo último que haga. ¡Ríndete, Hiroshi! Se está tirando tu dinero. Sí, tómalo con calma. ¡Silencio! ¡Lo haré otra vez! ¿Pero acaso no fueron esas tus últimas monedas? Sí. Inténtalo otra vez por cortesía de la casa y luego será mejor que te vayas a casa, hijo. ¡No quiero un pez dorado por compasión! Kyoko, préstame el dinero, por favor. ¿No has perdido la esperanza? ¡Deciste de esto! No seas tacaña. Te pagaré mañana. Te lo prometo. Pero es la última vez. Ya no te voy a prestar más, ¿entendido? Ay, te lo agradezco mucho, Kyoko. Dame una red. ¡Hiroshi! Ven, ven aquí. Te voy a atrapar. ¡No, no, 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 no! ¡Hiroshi, tu camiseta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, mira lo que hiciste! Todos los peces se han ido al estanque. Creo que ahora tendrás que pagarlos todos, niño. Son más de 10.000 pesetas. ¿10.000 pesetas? ¿10.000 pesetas? Hiroshi, déjalo todo en mis manos. Tengo un plan. ¡Ah, Rapunji! Rapunji. Tu estómago, Rapunji. ¡Ay, no me aprietes tan fuerte! Ya que recuperé todos mis peces, quiero que recibas esto como símbolo de mi aprecio. Gracias. Mira mi saco. Hiroshi, el verdadero experto en atrapar peces dorados, ¿es? Nuestra amiga, la granita valiente. En nuestro próximo programa, las relaciones entre el profesor Minami y la señorita Yoshiko siguen poniéndose cada vez más tensas. En parte, por supuesto, por la intervención de los chicos y del enamorado empedernido. Así es, amiguitos. Habéis adivinado. Estamos hablando del simpático y a veces malhumorado San. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!